Vamos con la siguiente información, porque el Colegio Militar Ramón Castilla presentó una exposición fotográfica en la Plaza de Armas de Trujillo. La institución reveló imágenes inéditas desde sus inicios en el año 1964. En el marco de su celebración por 60 años de vida institucional, el Colegio Militar Ramón Castilla presentó una exposición fotográfica en la Plaza de Armas de Trujillo, con el objetivo que la población conozca más sobre su historia e importancia. Mira, tenemos acá los Juegos Olímpicos que hacían en aquella época. Acá tenemos, por decir, participando los alumnos con diferentes, en este caso de marinera, la parte artística. Acá tenemos también los cadetes de aquella época con su director. Esos son los inicios. Por acá tenemos también unas fotos en la Plaza de Armas. ¿Puedes visualizar acá? Acá tenemos el museo del colegio. Esta muestra inédita revela imágenes desde los inicios del colegio en el año 64 hasta la actualidad. En algunas de ellas se pudo constatar la presencia de varios expresidentes del Perú, como Fernando Belaúnde Terry y Juan Velasco Alvarado. También hay varias tomas fotográficas de la Plaza de Armas, la municipalidad, también del Estadio Manciche. Y ahí hay también recuerdos de Juegos Olímpicos que hacían con diferentes colegios. Hay de Leóncio Prado, también hay colegios de Cajamarca. Con mucho orgullo, la familia castellista presentó esta exposición que estará disponible hasta este domingo en la Plaza de Armas, poniendo a disposición de la población sus más preciados momentos, que quedaron inmortalizados a través de un lente fotográfico.